Grupo Eclipse presenta Este martes 4 de junio, cientos de maestros yucatecos salieron a las calles para protestar en exigencia de un aumento salarial de al menos 11% Para coincidir con lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Mérida, los docentes se manifestaron a puerta de las secciones 33 y 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Con la finalidad de que los secretarios generales acepten el pliego petitorio de los inconformes Además del incremento salarial, los profesores exigen 90 días de aguinaldo y la basificación de personal de apoyo educativo, entre otras condiciones laborales Sin embargo, antes de la imposibilidad de diálogo, la manifestación incrementó el cierre de avenidas de ambas secciones en la capital yucateca Los maestros son pieza fundamental para que la educación en un estado, en un país mejore Y ellos lo saben y están demandando aumentos salariales Miércoles 6 de junio del 2024, touch de la semana Y antes que continúe la fiesta de noticias, queremos decir gracias Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrar a tu dispositivo móvil Te recuerdo que somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias, en las calles Y hoy nos tocó regresar a nuestras raíces en el Parque de San Juan, aquí en la bella Mérida de Yucatán Pero antes que continúe la fiesta de noticias, ya te la sabes Vamos al video positivo y constructivo del día de hoy, disfrútalo mucho, yo me quedo aquí Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy Y te quiero invitar a que hagas algo todos los días para que tu metro cuadrado mejore Tu colonia, tu estado y por qué no tu país Tú la sabes, el 2 de junio hubo un proceso electoral Pero siguen las noticias que tienen que ver con eso Porque hubo quema de boletas electorales, sabes en dónde, en Jalachó Te comparto los detalles ahora mismo El martes 4 de junio en el municipio de Jalachó Se registraron hechos violentos relacionados con la jornada electoral Que derivaron en la quema de material y documentación electoral Y agresiones contra elementos de seguridad pública Por lo que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, YEPAC Condenó la situación En redes sociales se difundieron imágenes de la quema de boletas electorales Y enfrentamientos entre inconformes y policías A través de un comunicado, el Instituto informó Que las personas integrantes del Consejo Electoral se encuentran a salvo y en resguardo Pero condenó los hechos Condenamos este tipo de actos que empañan el desarrollo del proceso electoral Y atentan contra la decisión ciudadana emitida en unas urnas Durante la jornada electoral del pasado 2 de junio Más tarde, a través de ex-Antes Twitter Informó que el director jurídico del YEPAC, Juan Carlos Echeverría Interpuso ante la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado La denuncia contra quien resulte responsable por los hechos ocurridos Y seguimos con las noticias y esta tiene que ver con las agrupaciones civiles Las asociaciones AC y también las personas que apoyan a los perros y gatitos en situación de calle Te comparto los detalles ahora mismo Al encabezar la entrega de apoyos alimentarios a 7 asociaciones Y 26 rescatistas de perros y gatos Alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro Destacó el compromiso y la labor incansable Que desempeñan las agrupaciones civiles en el municipio Para mejorar las condiciones de los animales en situación de calle Brindándoles la atención que necesitan Acompañado de su esposa, Verónica Cetín Arjona Presidenta del DIF Municipal Ruz Castro recordó que en febrero pasado Se puso en marcha el programa Alianza Bienestar Animal Para apoyar a las personas morales sin fines de lucro Y personas físicas que cuenten con un albergue Y se dediquen al cuidado y resguardo de perros y gatos en situación de calle o abandono Hay mucho aún por hacer Pero con estos apoyos estamos dando los pasos correctos Hacia una ciudad que procura a quienes desde una responsabilidad particular Suman esfuerzos con su ayuntamiento En la atención a nuestra fauna doméstica Dijo En Grupo Eclipse queremos que estés sano Para que disfrutes las mejores series, películas, música y los mejores noticieros Pero recuerda en Yucatán y gran parte de la República Mexicana Hay calor y te queremos dar algunas recomendaciones para el famoso golpe de calor Por favor no salgas de tu casa a partir del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde Si es estrictamente necesario que salgas por favor utiliza manga larga Colores claros, gorra, lentes, algún sombrero, bloqueador Y por favor hidrátate muy bien Ya sea con algún boli, alguna bebida refrescante Y presta atención a los niños, a los adultos mayores y a los animalitos de casa Ahora sí, ya con estas recomendaciones Ya puedes literal estar sano para disfrutar la mejor programación ¿Sabes en dónde? En grupoeclipse.com.mx Ahora vamos a un corte comercial Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias Hoy en Yucatán está en el momento en el programa Y el nuevo episodio digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el check de la noticia Tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta Mactá te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él Y en el check de la noticia Televisión, streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Y allá nos van a encontrar Hotel Los Aluces Y allá nos van a encontrar Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero En Mérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros En tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Te comento que estamos en el Parque de San Juan Y si tú nos acabas de sintonizar No te preocupes Como dicen por allá Más vale tarde que nunca Y te quiero compartir El resumen de las noticias Que es el siguiente Los maestros se quejan Y demandan un aumento salarial El tema de la quema de boletas ¿Sabes en dónde? En Jalacho Y hay apoyo para las personas Y las empresas Y asociaciones Que apoyan a los animalitos Perritos y gatitos De la calle Te comparto el resumen Y yo sigo aquí en el Parque de San Juan Este martes 4 de junio Cientos de maestros yucatecos Salieron a las calles Para protestar En exigencia De un aumento salarial De al menos 11% Para coincidir Con el anunciado Por el presidente Andrés Manuel López Obrador En Mérida Los docentes se manifestaron A puerta De las secciones 33 y 57 Del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación Con la finalidad De que los secretarios generales Acepten el pliego petitorio De los inconformes Además del incremento salarial Los profesores exigen 90 días de aguinaldo Y la basificación De personal de apoyo educativo Entre otras condiciones laborales Sin embargo Antes La imposibilidad de diálogo La manifestación Incrementó El cierre de avenidas De ambas secciones En la capital yucateca El martes 4 de junio En el municipio De Jalachó Se registraron Hechos violentos Relacionados Con la jornada electoral Que derivaron En la quema De material Y documentación electoral Y agresiones Contra elementos De seguridad pública Por lo que El Instituto Electoral Y Participación Ciudadana De Yucatán YEPAC Condenó la situación En redes sociales Se difundieron imágenes De la quema De boletas electorales Y enfrentamientos Entre inconformes Y policías A través de un comunicado El Instituto informó Que las personas Integrantes Del Consejo Electoral Se encuentran a salvo Y en resguardo Pero condenó los hechos Condenamos Este tipo de actos Que empañan El desarrollo Del proceso electoral Y atentan Contra la decisión Ciudadana emitida En unas urnas Durante la jornada electoral Del pasado 2 de junio Más tarde A través de Ex Antes Twitter Informó Que el director jurídico Del YEPAC Juan Carlos Echeverría Interpuso Ante la unidad De investigación Y litigación Especializada En delitos electorales De la Fiscalía General Del Estado La denuncia Contra quien resulte Responsable Por los hechos Ocurridos Al encabezar La entrega De apoyos Alimentarios A 7 asociaciones Y 26 rescatistas De perros Y gatos Alcalde de Mérida Alejandro Ruz Castro Destacó El compromiso Y la labor Incansable Que desempeñan Las agrupaciones Civiles En el municipio Para mejorar Las condiciones De los animales En situación de calle Brindándoles La atención Que necesitan Acompañado De su esposa Verónica Setín Arjona Presidenta Del DIF Municipal Ruz Castro Recordó Que en febrero pasado Se puso en marcha El programa Alianza Bienestar Animal Para apoyar A las personas Morales Sin fines de lucro Y personas físicas Que cuenten Con un albergue Y se dediquen Al cuidado Y resguardo De perros Y gatos En situación De calle O abandono Hay mucho aún Por hacer Pero con estos Apoyos Estamos dando Los pasos correctos Hacia una ciudad Que procura A quienes Desde una responsabilidad Particular Suman esfuerzos Con su ayuntamiento En la atención A nuestra fauna Doméstica Dijo Ahora vamos Con nuestro vecino Estado de Campeche Porque ahí La gobernadora Laida Sanzores Felicita ¿Sabes a quién? A Claudia Sheinbaum Te comparto los detalles Ahora El proceso electoral Finalizó Con la victoria De Movimiento Regeneración Nacional Morena En lo federal Y el crecimiento En Campeche Razón por la cual La gobernadora Laida Sanzores Felicitó El martes Del Jaguar A Claudia Sheinbaum Pardo Y al resto De candidatos Morenistas En el país Y la entidad La primera felicitación Fue para Sheinbaum Pardo Considerándola Un pilar fundamental Para la cuarta Transformación En el país Y que con esa votación Tan avallaciente Se confirma La construcción Del segundo piso De la cuarta Transformación De México Y Campeche En el caso De la entidad Aplaudió El trabajo De todos Los brigadistas Y sus candidatos Pues creció También Morena En Campeche Y significa Que la gente Quiere un cambio Ahora Seguimos con noticias Que tienen que ver Con Yucatán Porque resulta Que el conteo De los votos Preliminares Ya está listo Ahora sí La validez De los ganadores Y ganadoras De esta Fiesta electoral Ya los tenemos Muy cerca Te comparto Los detalles Ahora Con un reconocimiento A la alta participación De la ciudadanía En las urnas Que supera A la media nacional De votación Y más de 99% De las actas Computadas Del programa De resultados Electorales Preliminares Para las elecciones Por gubernatura Diputaciones Y regidurías El consejero Presidente Del instituto Electoral Y de participación Ciudadana De Yucatán Moisés Bates Aguilar Dio por concluidas Las dos primeras Etapas De la jornada Electoral Del 2 de junio Por ley A partir del 5 de junio Inició De manera Subalterna Los cómputos En los consejos Electorales Municipales Y los consejos Distritales Para posteriormente El domingo Hacer la entrega Respectiva De las constancias De mayoría A quienes resulten Ganadores O ganadoras El cómputo Municipal Y distrital Explicó Es una sumatoria De las actas De escrutinio Y cómputo Que se generaron En las casillas Conforme a la ley Debe iniciar El miércoles Siguiente A la elección En los 106 Consejos Electorales Municipales Para el caso De las elecciones Por regidurías Y en los 21 Consejos Electorales Distritales Para el caso De diputaciones Locales Y gubernatura Y desde el parque De San Juan Nos vamos Con la siguiente Nota nacional Porque resulta Que la candidata A la presidencia De aquí De México Xochitl Galvez Va a regresar Al Senado Te comparto Los detalles Ahora Luego de los comicios Del pasado domingo La ex candidata Presidencial De la coalición Entre PAN, PRI Y PRD Xochitl Galvez Volverá A su escaño En el Senado De la República Como parte De la bancada De acción Nacional Cargo que podría Ocupar Por menos De tres meses Antes que concluya La 65a legislatura Galvez solicitó Licencia Por tiempo Indefinido Misma Que fue aprobada Por el Pleno Del Senado Para hacerse Válida A partir del 20 De noviembre Del año pasado Para cumplir Con las leyes En la materia Y poder ser Registrada Como candidata De la coalición Fuerza y corazón Por México En busca De la presidencia Tras los resultados De los comicios Fuentes de su equipo De campaña Confirmaron que La hidalguense Regresará a sus funciones Legislativas Que concluirán El 30 de agosto Para que al día siguiente Se elija A la nueva mesa Directiva Con los senadores Que resultaron electos En este proceso electoral Y quienes comenzarán Sus funciones A partir Del 1 de septiembre Si tú eres mujer Yucateca Y madre soltera Esta noticia Te va a interesar Porque resulta Que lanzan convocatoria Para un apoyo De 10 mil pesos Te comparto Los detalles Ahora Un apoyo De 10 mil pesos Se ofrece A las madres De Mérida Que estudian Y sacan adelante A sus hijos A través del programa Mujeres Madres Autónomas El cual ya abrió El registro El programa está destinado A mujeres Que son madres Que puedan continuar Y concluir sus estudios Ampliando sus oportunidades De desarrollo Requisitos Para participar En este plan A las mujeres Se les solicita Lo siguiente Estar en la custodia De sus hijos E hijas Que sean habitantes O estén avecinadas En el municipio De Mérida Sus comisarías Y subcomisarías Que sean alumnas Regulares De algún centro educativo A nivel primaria Secundaria Preparatoria Carrera técnica Universidad Y o alguna otra En caso de contar Con una percepción Económica Esta deberá ser Menor o igual A 50 salarios Mínimos mensuales Que cuenten Con una calificación Mínima Aprobatoria De 75 O su equivalente Y que los ingresos Familiares mensuales Sean iguales O menores A la cantidad Proporcional De 80 veces El salario mínimo Vigente Al momento De realizar La solicitud Periodo De registro La convocatoria Está abierta Del miércoles 5 Al martes 11 de junio Del 2024 La recepción De solicitudes Se realiza En el Instituto Municipal de la Mujer Ubicado En la calle 50 Número 550 Por 71 En la colonia Centro Barrio De San Cristóbal Los días 5 6 7 10 Y 11 De junio Del 2024 En horario De 1 A 5 PM Te recuerdo Te recuerdo que somos Únicos y pioneros De los noticieros Que transmitimos Donde se generan Las noticias Y hoy nos tocó Estar en el parque De San Juan Pero te quiero decir También Que todos los noticieros Series Películas Y música La puedes encontrar En grupoeclipse.com.mx Lo único que necesitas Es conexión a internet Y un dispositivo móvil Ahora si Ya para disfrutar Del siguiente corte comercial Nos vemos aquí Yo en el parque de San Juan Para que continúe La fiesta de noticias Hoy en el check de la noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece Este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Decente! Macta Te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en el Y en el check de la noticia Televisión, streaming Eh, pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse ¡Suscríbete! 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 Hotel Los Aluces Há, pues ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Y es el Checo Pérez y Red Bull. Adelante con la nota. El piloto mexicano Sergio Pérez permanecerá con el equipo Red Bull de la Fórmula 1 tras firmar el martes una extensión de contrato de dos años que es hasta el 2026. Checo Pérez tenía un contrato que expiraba al término de la actual temporada. Se había conjeturado sobre una posible salida de la escudería austriaca debido a que su rendimiento ha estado muy por debajo al de su compañero y tricampeón vigente Max Verstappen. Pérez, de 34 años, no gana una carrera desde el Gran Premio de Azerbaiyán en abril del 2023. Verstappen arrasó el año pasado proclamándose campeón con una cifra récord de 19 victorias y lidera la tabla de posiciones de la actual campaña. Pues con esta noticia del mexicano Checo Pérez nos despedimos y tenemos que decir gracias y hasta luego a nombre de todo Grupo Eclipse. Te comento, estamos jueves 6 de junio del 2024 desde el Parque de San Juan. Estamos entregando el corazón y el alma para que estés informado y entretenido. ¿En dónde puedes observar todo esto? En grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Y desde aquí, desde donde inició este sueño en el Parque de San Juan, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Deja de perseguir el dinero y empieza a perseguir la pasión. Cuando te apasiona lo que haces, aparece la frase, sé tan bueno en lo que haces que la gente no te puede ignorar. Y ahí va a aparecer el dinero. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!